Hola, mi nombre es Lirena Santacruz, tengo 32 años, soy de Capital Federal. La pregunta es, ¿cómo y por qué te metiste en la política? No, yo soy dirigente. En general, Perón decía que había dos clases de dirigente. Uno son los que estudian, los que se profesionalizan, los que se capacitan para ser dirigente. Y otros son los que nacen dirigente. Y cuando le preguntaron con cuál de los dos se quedaba, él decía que se quedaba con el que nacía dirigente, porque tenían algo que no se aprendía en la universidad. Y eso ha hecho de que uno participe, de que sea protagonista. Y ese protagonismo a uno lo lleva a meterse en la política, porque sabe que desde la política es donde se pueden cambiar las cosas.